Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, un par de gameplays nuevos, en primer lugar, bueno un par de trailers El primero es un gameplay del MotoGP13, ya sabéis, el nuevo juego de motos que saldrá este año Y que bueno, nos muestra su primer gameplay, que lo tenéis en la descripción Y bueno, que decir de este gameplay, la verdad no me parece así nada fuera de lo común, nada que ya no haya visto antes Pero si que es cierto que bueno, espero que por lo menos esto sea porque está en fase de desarrollo y tal La verdad es que espero que hagan un trabajo bueno y que no se quede todo a malas Porque la verdad es que ya va haciendo falta un juego de motos bueno, realmente Aún recuerdo los tiempos de Playstation 2 cuando salió Tourist Trophy, ya sabéis, el juego de Polyphony Digital Y la verdad espero que salga el 2 algún día, bueno, ese juego fue exclusivo de Playstation 2 Y era de motos, como digo, era de los creadores de Gran Turismo y era una real pasada Espero que MotoGP13 pues esté a la altura, esté a la altura de las circunstancias Y que realmente pues Sony se ponga a revivir la saga de Tourist Trophy Y la competencia nueva a este MotoGP13 que la verdad es que, bueno, tiene buena pinta Es quizás de lo mejorcito que habría en el mercado porque no hay mucha competencia Pero yo creo que se puede aún mejorar algo más Bueno, por ahora como digo solo está en fase de desarrollo Con lo cual pues bueno, aún faltaría algo más por pulir y tal Y bueno, el gameplay lo tenéis en la descripción por si alguien quiere mirarlo y tal Y nos vamos con un nuevo trailer del juego de Deadpool Ya sabéis, el héroe de Marvel si no me equivoco Bueno, héroe o antihéroe Que la verdad es que, bueno, promete hacer un juego de lo más gracioso Según hemos visto en el trailer que también lo tenéis en la descripción Y la verdad, no sé, espero que según parece pues bueno Va a tener un poco una mecánica en tercera persona Parecido a lo que hemos visto en el Minecraft y tal Supongo que será un hack and slash, shooter y todo ese tipo de cosas Así que bueno, nada más chavales, pasaros por la descripción que tenéis ahí en los dos vídeos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima chavales